Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Pist Gaming. Estamos en Marvel Snap y vamos a hacer una pequeña guía acerca de en qué narices gastar el oro a día de hoy en Marvel Snap. Porque ha sido siempre uno de los temas más polémicos en este juego, en qué gastamos los recursos, y bueno, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La verdad es que el oro tiene pocos usos, pero hay unos que son más rentables que otros. Vamos a hablar del uso más básico que podemos hacer del oro. Fijos, tengo 460 de oro. El uso más básico que puedes hacer del oro, aparte de, bueno, el oro, por cierto, se puede comprar con dinero real en este juego. Pero bueno, la mayoría de los cuadres que somos free to play, pues lo iremos consiguiendo poquito a poco, ¿no? La primera compra que se puede hacer con el oro, y una buena opción realmente, es gastar el oro en créditos. Pero no es la mejor de las opciones, así que tranquilos, no corráis todavía a gastar vuestro oro en créditos de forma directa, porque hay diferentes opciones. Podéis canjear 120 de oro a cambio de 150 créditos, o 400 de oro a cambio de 500 créditos. ¿Esos créditos para qué los usaríamos? Fijaos que tengo casi 5.000 créditos. El tope que podemos acumular es 10.000. Cuando llego a 10.000, me los gasto todos de golpe en mejorar cartas, ¿vale? Odenas por mejorable tus cartas y, bueno, pues las vas mejorando. Porque los potenciadores que te piden las cartas, por ejemplo esta Aero, esta Aero nos pide en concreto 100 créditos y 10 potenciadores. Fijaos, tengo 23 potenciadores de Aero y tengo muchísimos potenciadores de muchísimas cartas. Realmente nunca vas a tener un problema de potenciadores. El limitante de este juego siempre es la cantidad de créditos que tienes. Por eso la primera opción con el oro es gastarlo en créditos. Para esos créditos usarlos para mejorar cartas. Y al mejorar las cartas irás subiendo de nivel tu nivel de colección, con lo cual irás consiguiendo nuevas cosas. Variantes, cartas nuevas que no tuvieses, ya sea la serie que sea de cada una de ellas. Títulos que no queremos para nada, avatares que no queremos para nada. Obtienes a veces créditos, a veces obtienes potenciadores, bueno, un poquito de todo, ¿no? Bien, segunda opción para el oro. La mejor opción hasta hace muy poquito es que es la que había, no había más. El oro o lo gastabas en créditos o lo gastabas en dos misiones nuevas. ¿Qué es lo que pasa? Que dos misiones nuevas te iban a dar 150 créditos. Te va a dar siempre una misión de 50 créditos y otra misión de 100 créditos. Por ejemplo, aquí podéis ver que tengo una de 100 sin gastar, ¿vale? Entonces, es exactamente igual que gastar el oro directamente en la tienda a cambio de créditos con una pequeña salvedad, ¿vale? La primera, bueno, dos salvedades pequeñitas. La primera de ellas es que obtienes un poquito del pase de temporada. La de 100 créditos te da 50 puntos del pase de temporada. La de 50 créditos te da 25 puntos del pase de temporada. O sea, si vamos al pase de temporada vemos que cada nivel del pase de temporada son 1000 puntos. O sea, una burrada. O sea, por sumar 25 puntitos o 50 puntitos, pues apenas se nota diferencia. No vais a subir prácticamente ni un solo nivel entero a base de canjear vuestro oro por misiones. O sea, no es casi una razón es lo que quiero decir. Es decir, fijaos que yo estoy en el nivel 50 del pase de temporada, pero vamos, que es fácil que lleguéis al nivel 70, 80, 90 simplemente jugando a diario y manteniéndose activos. Así que uno de los incentivos que son estos pequeños puntos del pase de temporada son un incentivo muy pequeñito. Marca un poquito la diferencia, hace que sea mejor gastar el oro en misiones que directamente en crédito en la tienda, pero por muy poquito, ¿no? Y la otra cosita es el desafío semanal. Si vas regenerando las misiones, si vas obteniendo nuevas misiones, vas a poder completar el desafío semanal más rápidamente. Pues imaginad que estáis a sábado y decís, ay va, que no he jugado esta semana, no he tenido tiempo. Y decís, bueno, pues tengo oro, me lo voy a gastar en muchas misiones, voy a ir haciéndolas y así completo el desafío semanal. Cuya última recompensa son 500 créditos, 100 de oro y 900 puntos del pase de temporada. Entonces, bueno, merecen la pena estas recompensas de desafío semanal que simplemente se van completando a medida que vas completando misiones diarias, ¿de acuerdo? Misiones de estas normales. Bien, pero hace ya unas semanas, empezaron hace un mes o dos meses, lo que pasa es que yo todavía no he hecho hincapié en este tema ni he querido perder mucho el tiempo con esto porque era poco relevante. Hace ya unas cuantas semanas, hace unos meses o dos meses quizás como mucho, introdujeron en el juego los bundles, bundles caros, digamos, ¿vale? Bundles de, por ejemplo, este de Deadpool que vale 3200 de oro, este de Mr. Negative que vale 8000 de oro, incluso han metido algún bundle que es de pago directo, pero por burradas de dinero, 30, 40, 50, 60 euros, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, este Mr. Negative, 8000 de oro, si vamos a la tienda, 8000 de oro no es poco dinero, 8000 de oro son 120 euros, o sea, es un auténtico dineral. ¿De forma free to play se pueden acumular 8000 de oro o incluso 3200 de oro? Sí, pero os va a costar meses, ¿vale? Entonces yo por eso tampoco he hecho mucho hincapié ni he hablado de este tema, de que la mejor opción a día de hoy seguramente a la hora de gastar tu oro o tu dinero sería comprar estos bundles, ¿vale? Pero os voy a avisar primero, antes de nada. La diferencia entre gastarte el oro directamente en créditos o en misiones y comprar estos bundles es relativamente pequeña. Bueno, hay un poquito de diferencia que puede ser en torno al 20%, digamos, de rendimiento. ¿A qué me refiero con rendimiento? A cartas nuevas, ¿vale? ¿Qué es lo que más importa en un juego? En un juego lo que más importa es poder jugarlo, es decir, tener las cartas que necesitas para poder jugarlo. Yo ya sabéis que tengo toda la serie 1, la serie 2, la serie 3, tengo muchas cartas de serie 4. El caso es que, ¿qué es lo que quiero? Cartas nuevas, igual que vosotros queréis cartas nuevas. Pues bien, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Gastamos oro, créditos, mejoramos cartas, subimos de nivel de colección con el fin, único objetivo de, al ir a mi nivel de colección, que de estas reservas de coleccionista me salga alguna carta nueva que no tenía antes para montar un mazo nuevo que no tuviese antes. Ese es el objetivo final. Pues bien, grosso modo, sin hacer los cálculos, sin mostraros todo el rollo matemático que hay detrás de todo esto, que no me había parado a hacerlo, ni lo voy a mostrar tampoco, es sencillamente que es un poquito mejor, como un 20% mejor a la hora de conseguir cartas nuevas, gastar el oro en estos bundles. Y diréis, vale, genial, me alegro, pero en juntar 3.200, o ya no digamos 8.000 de oro, te puedes tirar semanas o incluso meses. Fijaos, la idea es la siguiente. La cantidad de fichas, lo más importante en este juego, realmente el recurso económico más valioso, más difícil de conseguir en este juego, son las fichas. Y las fichas las puedes intercambiar por cualquier carta que te aparezca aquí un poquito más abajo en la tienda de fichas. Yo de hecho tengo fijada la carta de Thanos. Thanos cuesta 6.000 fichas porque es una carta de serie 5, es de las difíciles de conseguir. Entonces 6.000 fichas voy a tardar, bueno, llevo ya un buen tiempo y me habéis visto aquí en directo, bueno, aquí en vídeo, abrir muchos de estos cofres hasta conseguir 3.100 fichas. Me ha costado semanas conseguir 3.100 fichas. Y he acumulado, pues yo que sé, muchos créditos varias veces para conseguir cartas nuevas, acumular fichas, etcétera, etcétera. Y estoy a la mitad de camino de Thanos. A principios del mes pasado me hice con Galactus, que costaba 6.000 fichas. Y ahora estoy camino de conseguir a Thanos. Pero vamos, esto al final significa que puedes conseguir pues como una carta y media nueva de serie 5 al mes, más o menos, aproximadamente, ¿vale? Son cálculos aproximados y habría que repasar todos los cálculos, pero esa es una aproximación que por ahí purula por la red, que ya ha habido mucha gente que ha hecho el cálculo. Bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, con estos bundles, que se llaman bundles o packs o como lo queráis llamar, bueno, pues 3.200 de oro, por cierto, 3.200 de oro, vamos a ver cuánto dinero es, 3.200 de oro son aproximadamente unos 50 euros, 50 eurazos, ¿eh? Con 50 eurazos podrías hacerte con 1.500 fichas. 1.500 fichas es la cuarta parte de 6.000 fichas, es la cuarta parte de Thanos. O sea, 50 euros equivalen a una cuarta parte de Thanos. Eso quiere decir que una carta de serie 5 a día de hoy, en Marvel's Snap, vale 200 euros. Me parece carísimo. Una carta, 200 euros en este juego. Vale, entonces, supongamos que somos jugadores free to play, acumulamos oro, gastamos 3.200 de oro en conseguir 1.500 fichas, más o menos, hemos sacado una proporción, un ratio, una proporción de la mitad del oro convertido en fichas, ¿no? Pues más o menos, la mitad. Serían 1.600 exactamente la mitad, pero bueno, 1.500. En cambio, por ejemplo, en este otro bundle, con 8.000 de oro consigues solo 3.000 fichas, ¿vale? O sea, consigues el doble de fichas, pero con mucho más del doble de gasto en oro, ¿vale? De 50 euros pasamos a 120 euros. Fijaos que la cantidad de créditos también más o menos se viene a duplicar, de 3.200 a 6.000, o sea, que proporcionalmente hablando de este bundle, el de 8.000 de oro de Mr. Negative, proporcionalmente hablando en términos económicos, en términos fichas y en términos créditos, no merece la pena en comparación con el de Deadpool, ¿vale? Lo que pasa es que solamente puedes comprar un bundle, o sea, es decir, no puedes comprar 4 veces el de día de Deadpool, o no puedes comprar 4 veces el de carga positiva este, puedes comprarlo como máximo una vez, ¿de acuerdo? Sí, vienen además con un par de cosméticos, te vienen con una carta, una versión alternativa de Deadpool, que bueno, si a alguien le gustan los cosméticos, adelante, pero yo paso de los cosméticos, como la mayoría de los poderes vais a pasar de cosméticos, porque lo que queréis son cartas para jugar. Que sí, a lo mejor puntualmente te quieres comprar un cosmético, pero en general, ¿de qué me sirve un avatar, un título o incluso, como decía antes, los potenciadores? Porque vas a tener siempre en tu colección cientos de potenciadores de sobra que no vas a llegar a gastar nunca, porque hay muchísimas cartas con muchísimas variantes y al final simplemente de jugar vas a acumular de sobra, ¿no? Pues bien, entonces como digo, este de Mr. Native merece muy poco, la pena. Pero, y aquí viene lo importante, desde mañana, martes, martes, por cierto, 28 de febrero, si no me equivoco, efectivamente, desde mañana, y os aviso, ¿eh? Mañana, martes, 28 de febrero, va a ser la primera vez que tenemos los martes locos de Marvel Snap. ¿En qué van a consistir los martes locos de Marvel Snap? Pues que durante 24 horas, solamente durante el martes, dependiendo del horario en el que estéis viviendo de vuestro país o lo que sea, durante el martes, vamos, más o menos, durante el martes habrá un bundle especial que sí que va a merecer, de verdad, la pena. Fijaos que aquí la proporción en este bundle, el de Deadpool, que está bien, pero tampoco es una maravilla, 3200 de oro por 1500 fichas, o sea, un ratio casi que no llega ni al 50%, digamos, no es ni el 50% en fichas de lo que te gastas en oro. Pues bien, a partir de mañana, los tokens, tú has de estos, o sea, es decir, los martes de tokens, traducido al español, van a dar una proporción de fichas enorme. Fijaos que por 450 de oro te van a dar 400 tokens. Es casi una proporción de uno a uno, es en torno al 90%, ¿no?, la proporción. O sea, que es muy bueno. Fijaos que fue precisamente el de Bird Pool que estábamos comentando, el de Deadpool que estábamos viendo hace un momentito, 3200 de oro por 1500 fichas. En cambio, este te da 450 de oro por 400 fichas. Es súper rentable. Es cierto que no te traen los cosméticos, es cierto que te traen muchos menos potenciadores, pero, y que no te traen las fichas, perdón, los créditos, ¿de acuerdo? Pero es que los créditos no valen nada en comparación con las fichas. O sea, no sé cuál es la proporción exacta, pero como que las fichas valen 10 o 20 veces más que los créditos. O sea, me da igual, estos 3200 créditos no iban a cambiarte nada la vida, ¿vale? En cambio, como digo, el recurso económico más importante de este juego, de largo, con mucha diferencia, son las fichas. Así que, proporcionalmente hablando, esto es lo que deberemos hacer a partir de ahora con nuestro oro. A borrarlo, acumularlo, y cada semana, cada martes loco, bueno, yo lo llamo martes loco porque me apetece. Cada token Tuesday tenemos esta semana uno, la semana que viene tenemos otro. No hay información, ¿eh? Por ejemplo, el de la semana que viene cuesta 850 de oro y nos va a dar 800 fichas de coleccionista, ¿no? El siguiente, que es el 14 de marzo, 650 de oro por 600 fichas. Y luego, otra vez, el último de marzo, el último conocido de marzo, de momento, 450 de oro por 400 fichas. Por cierto, gracias a Marvel Snapzone, que es la página que ha recopilado esta información que habéis aquí delante, una página que recomiendo, que está bastante bien, está en inglés, pero, bueno, contiene mucha información, sobre todo información en general, noticias y cositas del estilo que están bastante bien. No me gustan mucho los mazos que ponen, la verdad es que no sé por qué ponen mazos que no me acaban de parecer muy buenos. Para mazos es mejor indagar por Twitter, seguir a gente en Twitter que sean buenos jugadores y que cuelguen ahí sus creaciones y sus... Con este he llegado al rango 100, al rango infinito, jugando este mes. O con este he llegado a nivel 200 o 300 de ranking este mes, ¿no? Y cosas de ese estilo, es mucho mejor buscar jugadores que sean buenos y que pongan sus mazos con los cuales han llegado a lo más alto que los mazos. No sé por qué Marvel Snapzone no pone buenos mazos, pero página recomendada porque, en cuanto a información, es la número uno, es la mejor, ¿no? Así que este es el plan. A partir de ahora, nuestro oro, que es escaso y es difícil de conseguir, ya no deberíamos gastarlo directamente en la tienda, en comprar directamente créditos, no va a merecer la pena, tampoco va a merecer la pena gastarlo en misiones, que eran un poquitito mejor que los créditos directos en la tienda, como estábamos comentando, y tampoco va a merecer la pena gastarlo en bundles. Lo de los bundles, como digo, es que tardas meses en conseguir oro para un bundle de estos, entonces yo no había hablado de ello porque, bueno, entiendo que para un jugador fit to play es que no merece la pena la espera. ¿Para qué esperarme dos meses para conseguir una carta si puedo tener ya alguna carta lo antes posible? Pero ahora ya sí, ahora ya merece la pena. Cada martes vas a conseguir una cantidad de fichas bastante, bastante potente por una cantidad de oro bastante razonable, ¿no? Sí que se pierden estos créditos y los cosméticos, pero si no os importan los cosméticos, es irrelevante. Para la mayoría de los jugadores los cosméticos son irrelevantes. Y los créditos son muy poquitos. 3.200 créditos no dan casi para nada. No te van a dar, a lo mejor con un poquito de serte, 3.200 créditos te dan otras 500 fichas extras, ¿vale? Pongamos. Pero ni siquiera justifica la cantidad de coste en oro que tienen estas fichas, ¿no? Entonces no merecen la pena especialmente los créditos o esta cantidad de créditos en proporción, ¿vale? Así que, bueno, eso es un poco el resumen. Llevaba un tiempo dándole vueltas. Lo estaba comentando todo el mundo en Reddit, en Twitter, en Instagram. Llevaba un tiempo en los posts. Si seguís un poquito redes sociales de Marvel Snap o de jugadores o de la comunidad de Marvel Snap, es una cosa que se ha dado mucho tiempo discutiendo y yo todavía no había hecho el vídeo respecto a esto, por comodidad, por sencillez y porque no aceptaba prácticamente a ningún jugador. Pero ahora ya con lo de los martes, loco, ahora ya sí que sí. O sea, que no os lo perdéis. Estad bien atentos todos los martes a gastar vuestro oro en esas fichas porque son el mejor empujón posible para conseguir las cartas de serie 5 que son tan, tan difíciles de conseguir. Así que nada más, no me entretengo más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!